La jornada se realizó en el marco de la iniciativa del Ministerio de Educación que busca potenciar y fortalecer un ambiente seguro a través de la implementación de medidas para prevenir y proteger a los estudiantes. La actividad fue encabezada por la Ceremia de Educación que en compañía de la Directora Regional de la Superintendencia de Educación Escolar y el Jefe del DAEM de Valdivia pudieron conocer cómo la comunidad educativa trabaja en este programa ministerial en el cual se deben involucrar los padres y apoderados en una escuela que atienda alumnos vulnerables, pero destaca por su orden. A mí me gustó el orden, la limpieza que tienen están organizados, todo el colegio. Respecto de eso, a lo mejor faltó un poco que estuvieran los padres y apoderados porque la idea del ministerio es que abran al colegio a los padres y apoderados para que ellos colaboren con este tema también. La titular de la cartera de Los Ríos señaló que como ministerio tienen el deber de proteger a los estudiantes en todo tipo de riesgos pero es una tarea que no pueden hacer solos donde es primordial para los estudiantes tener un ambiente seguro. La responsabilidad de la educación de los hijos, la formación de los hijos no es solamente de la escuela, sí es cierto que tiene una responsabilidad el colegio pero también los padres, el entorno del niño tiene una responsabilidad. Cuando el entorno, los padres no se preocupan, la escuela es el 100% para esos alumnos pero cuando los padres pueden colaborar es bueno que se integren al colegio. En un ambiente seguro se aprende mejor y se entregan las seguridades a las familias que son tan necesarias porque nos han confiado lo más importante que ellos tienen, sus hijos. Y en un ambiente seguro se aprende mejor, se trabaja mejor y se obtienen mejores logros. A pesar del buen trabajo educativo en el tema de seguridad escolar, este debe ser siempre vigilante puesto que un viejo adagio dice que en la confianza está el peligro. Yo diría que en la seguridad siempre va faltando algo, siempre debemos reforzar y siempre debemos tener esa cautela de que algo nos falta. Yo no diría que todo es tan seguro porque en esa seguridad podría estar el problema. El plan Escuela Segura busca potenciar y fortalecer un ambiente seguro y protector en todos los establecimientos educacionales a través de diversos ejes de acción que consideran la implementación de medidas formativas y preventivas que apuntan a proteger a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo.